Una reconocida marca de productos está por estos días en la ciudad de Cali, mostrando cómo con una comida sana se puede llevar una vida más saludable y duradera, sin necesidad de ir constantemente a un nutricionista. Lo que estamos proponiendo son cinco elementos muy básicos para hacer un platillo más saludable de lo que es. Lo que estamos haciendo en vez de asar es freír.